La alimentación ocupa un rol esencial para mantener un buen estado de salud. Conocer los alimentos y sus características nutricionales constituye un factor importante para lograr una alimentación inteligente que permita beneficiarse física y emocionalmente. La alimentación inteligente me gusta llamarla así porque es la forma de comer eligiendo los alimentos que son sanos, que te quitan el hambre, que hacen que tu cuerpo se autorregule, bajes de peso el que tiene exceso de peso, el que no tiene exceso de peso se equilibra sin esfuerzo, sin pasar hambre y disminuyendo la ansiedad. Hay alimentos que tienen esta capacidad, hacer que se te vaya la ansiedad y hay alimentos que son los que te aumentan la ansiedad y el hambre y los que favorecen el aumento de peso. La alimentación inteligente justamente es saber elegir estos alimentos que yo te digo e incorporarlos en tu vida, en tu día a día. Córdoba Nutrición brinda talleres teórico práctico para toda la comunidad con el propósito de difundir las bondades de los alimentos y estimular una vida saludable. Nosotros hacemos estos talleres, yo desde lo que es la nutrición les enseño a los alumnos, pacientes, personas asistentes a elegir los alimentos de acuerdo a estos principios y por otro lado Juan Carlos Lorenzo que él es psicólogo y es coach en PNL aborda la otra parte, la parte no alimentaria porque esto no es solamente una cuestión de saber qué hay que comer, cómo y cuándo, más allá de que sea muy bueno eso sino es saber manejar las emociones, saber cómo manejar la ansiedad saber herramientas y técnicas para fortalecer la autoestima porque no solamente esto de la alimentación se vincula mucho con nuestro estado de ánimo son talleres teóricos prácticos donde le damos toda la información a los alumnos y a su vez se van con herramientas que se van practicando a su vez aparte se forman grupos muy lindos a través del teléfono donde todos van compartiendo y son talleres que se hacen una vez pero en realidad el contexto permanece siempre y es una forma también de fortalecer el compromiso y la adhesión por lo general todos bajan de peso porque la mayoría que viene son personas con sobrepeso de todas maneras puede venir cualquier persona que necesite saber acerca de una adecuada alimentación para prevenir enfermedades y mejorar su estado de vida y también personas que quieran adquirir herramientas de manejo emocional ahora por ejemplo el lunes 15 de diciembre hacemos uno que es el taller que se llama alimentación inteligente y autoestima son tres horitas que dura el taller es necesario reservar el lugar porque es vacante limitada en cordobanutrición.com al teléfono fijo ahí llaman y piden la reserva el ejercicio proporciona ventajas a corto y a largo plazo mejorando la condición física general y evitando muchas enfermedades el corazón los pulmones la circulación los músculos los huesos las articulaciones e incluso la mente se benefician de la actividad física siempre que sea arreglada e indicada por los especialistas hasta la próxima semana cuando nos volveremos a encontrar con un nuevo programa de salud más deportes el programa que promueve la práctica deportiva saludable ¡Suscríbete al canal!